¡Oh! ¡Poly! ¡Poly! ¡Poly Rony! ¡Oh! ¡Sí! ¡Poly! ¡Oh! ¡Yes! Ya, vente, Lucas, cerramos. ¡Excelente! ¡Hemos cerrado el trato! ¡Poly Rony en el que ella tendrá que chupar un pie! ¡Quizás esté con hongos! ¡Quizás esté con bacterias! ¡Quizás esté con un poco de moho! ¡Quizás tenga una uña encarnada! ¡Quizás tenga un Juanete! ¿Quién sabe lo que encontraremos en este futuro dedo? ¡Que se viene a Poli Rony! ¡Let's go! ¡Ya! ¡Para tu dedo! ¡No me tome! Mis queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Poli y detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable y el que no nació al pie de un volcán. ¡Fuckin Ronix! Y el día de hoy hemos salido a la calle a grabar nuestro último video. Esperemos que todo esto que hicimos para ustedes les haya gustado, que hayan disfrutado de toda nuestra poderosa merca. Queridos porritos, los llevaremos siempre en el corazón. Disfruten de estos retos Poli Rony. ¡Let's go! Chico, ¿lo puedo entrevistar? Sí, mi hermano. Ah, chévere, puta madre. ¿Tienes flaco? No tienes trampa por lo que veo tampoco. Tampoco. Es una mujer tranquila, sin compromiso. Solo ala hasta el piso. Está tu pelo rizo. Si tuvieras que describir a tu amiga, ¿cómo la describirías? Pendeja. ¡A la mierda! ¿Cómo te llamas? Yo, Alex. Alex, ¿qué tal, Alex? Todo bien. Tu voz es muy profunda. Un poquito, no es lo único profundo. No, no es lo único que tienes profundo, oye, Alex, hermano. No, no tiene que salir, ¿no? ¿Pero qué? Amigo, una consulta. ¿Es cierto que tú me puedes hacer ver la luna y las estrellas? Sí, te puedo hacer ver la luna. No, no te preocupes, no te preocupes. Otra vez. ¿Cómo lo vamos a poner? Mi nombre es Alex. Bien, Alex. ¿Tienes una voz muy profunda? Sí, es un gusto que diseño voz profunda. Está bien. ¿Tienes algo más que sea profundo? No, ¿por qué diría eso? En mi vida nunca diría eso. Está bien, perfecto. Igual, si tienes algo profundo, podrían ser también tus sentimientos, ¿no? Claro, muy profundos. Sí, o tu garganta. Eso no, ¿no? Eso no va, no va. Perdón, otra vez, otra vez. Este, hola, ¿cómo te llamas? Oh, yo me llamo Alex. Ah, ¿te gusta profundo? No, sí, no, tampoco, ¿no? ¿Cómo era? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿También visitando? Estamos viajando alrededor del norte y centro de América. Oh, genial. ¿Y qué piensas de Perú? Bueno, solo hemos estado aquí por cuatro días. Pero hasta ahora, nos encanta, ha sido increíble. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me siento seguro alrededor de ustedes. ¿Qué? Seguro, como protegido. Estás tan grande, tan grande. Sí, yo soy grande. La gente aquí es pequeña, ¿sabes? Sí, sí. Así pequeña. En Perú y en Bolivia, son pequeños. ¿Por qué? ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué pasó? En Brasil, en Argentina, eso es todo. Y hermoso, hermoso. Sí. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Mira a mí, mira a ti. Tú eres muy hermoso. ¿Tú? Sí. Entonces, besame ahora mismo. ¡Ah! ¡Qué buena! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué hola! ¿Estás bien? ¡Qué chévere que estén bien! Me alegro mucho que estén bien. ¿Cómo te llamas? Coraima. ¿Coraima? Coraima. ¿Hace cuánto? Mira, disculpa, ¿no? O sea, una pregunta un poco picante, ¿no? Pero dentro de todo, para entretenernos. ¿Hace cuánto? ¿Cuándo fue la última vez que te dieron un buen mantenimiento? Hace mucho, besé, padre. ¿Hace mucho? Sí. Tranquila, tranquila. Todo va a estar bien. Todo va a salir, todo va a mejorar con el tiempo. ¿Ya lo has olvidado? Trato. Trato. ¿Es fresco, así hace poco? Sí. ¿Cuánto, más o menos? Hace dos meses. ¿Dos meses? ¿Y aún lloras en las noches? No. ¿Aún escuchas música que escuchaban juntos y te duele? No. ¿Aún recuerdas su cuerpo cubierto en sudor? Ah, sí, sí, eso sí. Sí, eso sí. Qué cochina. Es súper cochina. Chicos, les cuento que yo tengo acá, en mi poder, unas poderosísimas cartas de Paul y Ronnie. Cómprala a tan solo $9.99 en tus tiendas, bodegas y lugares de la esquina. Contiene retos que ustedes tendrán que hacer y por lo cual tendrán la oportunidad de ganar dinero en efectivo. Plata, money, cash. Me interesa. No he almorzado en tres días. Yo sé. Agárrame ahí, por favor, el micro. Y, por favor, escoge una de las cartas. Eso. ¿Bien? ¿Me puedo ver? Sí, sí, claro. Claro que puedes ver. Lo único que tienes que hacer es fingir un orgasmo de 10 segundos diciendo la palabra Paul y Ronnie. O sea, algo así como, Paul y Ronnie. Paul y Ronnie. Por 10 segundos. Es un reto sencillísimo. No es sencillísimo. Sencillísimo. ¿Cuánto me va a dar por eso? Por simplemente fingir un orgasmo. Algo que ya muchas chicas. ¿Qué? Te ofrezco cinco lucas. ¿Qué? Eso de las pardas. ¿Cuánto quisieras por este reto? 30. ¿30 lucas? ¿Qué mierda? Hermano, tú lo harías gratis. Yo estoy seguro. Oh, we could play, we could make a bet. A bet. If I win, you kiss me. Okay. And if you lose, I kiss you. I'll make a win-win for you. ¿Alguno de ustedes lo haría por 15 lucas? ¿Tú lo harías por 15 lucas? ¿Por 20 o así o no? ¿Por 20 o el agosto? ¿Por 20 lucas? Ya, por 20 lucas. ¿Por 20 lucas harías el orgasmo Paul y Ronnie? Paul y Ronnie. Paul y Ronnie, no Romy. Paul y Ronnie. Romy era tu ex, la que te dejó plantado en el altar. Ronnie también. ¡Rony también! Fucking Ronix. Siempre dañando pobres individuos. Escúchame, hoy día hemos salido a la calle a ofrecerle a la gente la oportunidad de que se gane dinero, plata, money, cash. Simplemente cumpliendo uno de nuestros sencillos retos. Cuando yo saque la garanja, te emocionas, ¿ya? Y hacemos así como que... ¡Qué guau! ¡Increíble! ¡Oh, my God! Simplemente con que tú cumplas uno de nuestros retos. ¡Paul y Ronnie! ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo van? Ah, ¿qué tal? ¿Mi nombre está bien? ¿Tu nombre está bien? Sí, es tu nombre. Pensé que hablabas otro idioma. ¡Hello, hey! Dije, puta. No, no, mi nombre está bien. ¿Eres de Alex, creo? Alex. ¿Y tú? Kael, Kael. 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 Miren, ustedes que me han dicho que están un poco bajos de guita, de cash, les voy a ofrecer algo interesante para ustedes. ¿Dinero? ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Money! ¡Money! ¡Cash! Eh, bien. Tengo acá una barajita. Esta es la baraja de mi canal, de Paul y Ronnie. La baraja oficial que solo podré encontrar en tiendas como Instagram, YouTube, Facebook y todo lo demás. No olvides que esta baraja tiene un precio para ti de introducción súper bueno. Ok, let's go. ¿Quién va? El primer. Yo abrí que allá. Mira. Yo, el macho, a ver. El que viene, ¿ah? Ah, ah. Ah. Dice, mastica chicle, tíralo al piso, recógelo y cómelo de nuevo. Sí, ¿cuánto? Eh, mira. Vamos una cosa. Te ofrezco las 15. Te doy las 15. Pero si es que cuando lo tiras al suelo lo pisas. Y luego sacas el pie y te lo trajo. Ah, ¿me trajo el chique? No, no, o sea, lo muerto. Claro. ¿Claro? ¿15? Ah, perfecto. Cerrado. Vamos. Ahora, voy a proponerle algo. Hay desafíos aquí. Y vas a elegir una de estas cartas. Ok. Si lo haces, te daré dinero. Mucho de dinero. Mucho de dinero. Como una bolsa de dinero. Ok. ¿De dinero en inglés o dinero peruviario? De dinero peruviario. Ok. ¿Está más inclinado? Estará como $2. Ok. No sé. Ok. Así que. I can't read Spanish, so you can say anything. I'm going to read it to you. Don't worry. Yeah, I'm worried that you're going to lie. No, 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 no. Ok. Get Google Translate up. Ok, ok. You can use Google Translate if you want. But it says like, kiss the nearest stranger. No, it does not say that. It says that. No, it does not say that. It says that. No, no. Can you speak English? Yeah. Can you speak English? ¿Qué dice acá? Que alguien le diga. Dice que me beses, ¿sí o no? Dice que me beses, ¿sí o no? Bésalo, ¿no? Sí. Yes, yes. Kiss him. No, they're saying no. They're saying the people have spoken. Ok. Damn, damn. Vamos a poner el temporizador. Va, tres, dos, uno. Oh, Poli, 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 Roni. Sí, Poli, oh, yes. Bien, bien, diez segundos. Perfecto. ¿Algo que quieras decir ya para irnos? Oh, Poli, Roni. Oh, Poli, Roni. Me encanta. Hermano, acá está el chicle. A ver, vamos a, ayúdame, porfa. Ábrelo. No olviden que esta baraja de Poli, Roni es la única baraja con retos que tú podrás utilizar en tus reuniones para disfrutar de un buen momento cuando tú estás con tus amigos y quieres realizar una actividad divertida. Poli, Roni ofrece esta nueva baraja solo para ti, en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Siempre, Poli, Roni, dándote lo mejor. Ok. ¿Ya lo tienes? Ok, tengo que actuar, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Ya, perfecto. Métele. ¿Ah? Sí, ya se metió el chicle. A ver, ¿puedes sacarlo en la punta de la lengua para...? Ahí está, perfecto, excelente. Ahora lo único que tenemos que hacer es, lo primero, escúpelo al suelo. Bien, ahora písalo. Bien pisado. Sí, bien pisado. Ahora recógelo y cómelo de nuevo. Chicos, por plátano hay dignidad. Que es nuestro comienzo ahora. ¡Bien! ¡Qué rico! ¿A qué sabe? Chicle. ¿A chicle? Está bien, está bueno. Está rico. Hermano, ya está el yape. Totalmente conforme, por favor. Sí, sí, gente, sí, es verdad, es verdad. ¿Recomienda que hayan estos retos? Está fácil. Ok, gracias. Tú eres una verdadera persona. Gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien, chica! Voy a entrevistar a tus amigos. Gracias. Hey, no podía cumplir el desafío que presenté a ella. Dice que solo... ... 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 No me jodas. Dije eso a la gente. Oye, no me jodas. ¿Qué? Oye, no me jodas. 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 Exacto. Así que, por ejemplo, vamos a hacer algo malo. Voy a decirte algo malo de ti y dices, ¿ok? Tienes que mantenerlo. No puedo recordar eso. Ahí vamos. Creo que eres malo, hombre. Oye, no me jodas. Ok, eso es, hombre. ¡Sí! ¡Beauty actor, hermano! ¿Quieres probarlo? Voy a probarlo. Ok, voy a decir algo malo a ti, ¿ok? Hoy no me jodas. No, primero voy a decir algo malo. Sí, sí. ¡Hey! ¡Tienes un pequeño cabello! ¡Hoy! ¡Es verdad! ¡Hoy no me jodas! ¡Ah, pues claro! Pero alguien se lo tiene que sacar y se lo chupas y ya está, ¿no? ¡Dame tu pie, ya, ya! ¡Dale, ya, ya! Por este reto te ofrezco la poderosa suma de... ¡Diez luquitas! ¡No, eso sí es asquero! ¡Ya, quince lucas, ya, lo que habíamos negociado! ¡Veinte! ¡Quince soles! ¡Quince soles y cerramos! ¿Por cinco lucas vas a perder la oportunidad de ganar quince, ah? ¡Sí! ¡Lo pierdo! ¡Ya, veinte lucas, cerramos! ¡Excelente, hemos cerrado el trato Poli Roni en el que ella tendrá que chupar un pie! ¡Quizás esté con hongos! ¡Quizás esté con bacterias! ¡Quizás esté con un poco de moho! ¡Quizás tenga una uña encarnada! ¡Quizás tenga un Juanete! ¿Quién sabe lo que encontraremos en este futuro dedo? ¡Que se viene a Poli Roni! ¡Let's go! ¡Ya! ¡Para tu dedo! ¡No, no, no! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Tienes que chuparlo bien! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, pues tiene que trasta! ¡Ya está bien! Es así como que... Son veinte lucas ¡No! ¡Ni lo tocaste! 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 ¡Ya! ¡Que quede una más ya! ¡Solamente para verificar! ¡Para el video! ¡Tiene que caer babita! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡La última! ¡La última! ¡La definitiva! ¡Eso! ¡Ya! 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 ¡Ahora sí! ¡Cuál después de esta rica chupada de dedo! ¡Tenemos que decir! ¡Corre, weón! ¡Mis queridos amigos! Espero que hayan disfrutado de este último video que hicimos con mucho cariño Poli Y el único, el incomparable Y el Nos despedimos de toda esta gente hermosa Que nos vio nacer Que nos vio surgir Que nos vio crecer Porritos hermosos Por siempre los llevamos en el corazón ¡Fuckironics! Espero que hayan disfrutado de este canal Que solo buscaba Sacarles un Ja, ja, ja Ya no nos veremos En ninguna edición más De nuestro canal ¡Let's go! Ah, solamente para que quede grabado Te he pagado Sí, sí, sí ¿Has recibido 20 soles? Sí, recibí 20 soles ¿A cambio de...? De chupar un dedo ¡Chupar un dedo! ¿Estaba rico? Más o menos salado Excelente Tranquila que el otro dedo que vas a chupar Va a estar más rico ¡Let's go!